Música Quedó concluida el aula para los alumnos del Jardín de Niños Diego Rivera, de la comunidad de Guadalupe Chiltamalco en el municipio de Zumpahuacán. Dos, tres, uno. Para su inauguración se dieron cita en la institución la presidenta del DIF Analy López García y el Edil Martín Mancilla Arias, quien referendó su compromiso al frente del municipio que lidera. Trabajamos por el bien común, por el bien de todos y que las comunidades como lo que es acá Guadalupe Chiltamalco y Santana del Poblado, así como toda la parte del sur, anteriormente los recursos eran mínimos. Hoy en día lo que estábamos con los compañeros recibores y valorábamos que tanto vale una comunidad céntrica o grande como valen las comunidades pequeñas. Dejando ver que su labor como edil no se limita por la distancia y el tamaño de las comunidades, dando mayor relevancia en el sector educativo. De esta forma, con una inversión de 300 mil pesos, los pequeños del preescolar Diego Rivera estarán más seguros en su nueva aula, ya que anteriormente tomaban clases en una bodega. Ya no se podía utilizar, estábamos trabajando con sillas ahí, con riesgo de que los niños se echaran una encima o se cayeran y pues ya con este, teniendo este preescolar, pues ya creo que ya vamos a seguir mejor y pues está perfecto aquí para seguir trabajando con ellas, para seguir impartiendo, para que ellos les dejan a seguir viniendo aquí a la escuela. Por el espacio educativo de calidad, la comunidad escolar se muestra complacida. Como el presidente, pues nos ha dado prioridad para tener una escuela mejor, para nuestros hijos, para que el día de mañana ellos tengan un techo para estudiar. Se le agradece por su colaboración al darnos esta aula, de parte de todos los niños le agradecemos que nos haya impartido esta aula. Me gusta dar la escuela. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. ¿Sí? ¡Órale! ¡Niño! ¡Ya pueden hacerlos! ¡Gracias!